A la fecha han llegado ya tres pacientes, nosotros tenemos desplegado todo el equipo de referencias y de SAMU, desafortunadamente uno de los pacientes que ha llegado, ha llegado ya fallecido. Dios mío, justo lo que nos decía el doctor, que él temía que no aguantaran el vuelo, uno de las tres personas que estaban yendo hacia Loreto ha fallecido, pero lamentablemente se confirma la muerte de un pasajero, ¿se puede dar el nombre de este pasajero? Sí, es un trabajador de la OMP, quisiera guardar el nombre todavía hasta acá, la comunicación oficial. Estamos con Cháner Sumaeta, director de la Gerencia Regional de Salud de Loreto, donde han llegado dos heridos, o yo creo que ya hay más heridos de gravedad. Bienvenido a exitosa, señor Sumaeta. Hola, muy buenos días, Karen. Muy buenas tardes, dígame por favor, ¿cuál es la información que tiene? A la fecha han llegado ya tres pacientes, nosotros tenemos desplegado todo el equipo de referencias y de SAMU, desafortunadamente uno de los pacientes que ha llegado, ha llegado ya fallecido. Dios mío, justo lo que nos decía el doctor, que él temía que no aguantaran el vuelo, uno de las tres personas que estaban yendo hacia Loreto ha fallecido, lamentablemente se confirma la muerte de un pasajero, ¿se puede dar el nombre de este pasajero? Sí, es un trabajador de la OMP, en realidad quisiera guardar el nombre todavía hasta acá la comunicación oficial. Muy bien, está muy bien, un trabajador de la OMP, dígame, ¿esta es una comitiva de la OMP? ¿Me puede dar un poco más de información? Bueno, aparentemente sí, han estado trabajando allá en la OMP y como el desplazamiento hacia la zona de estrecho de la ciudad de Iquitos, la más rápida es a través de la vía aérea y lo que se utiliza son estos vehículos, estos aviones pequeños, hay algunas empresas que brindan este servicio, pues es lo más rápido, ¿no? Son 45 minutos que nos tardaría llegar al estrecho, 45 a una hora, ya que por vía fluvial es realmente bastante larga y por vía, por lancha, por ejemplo, por embarcaciones grandes demanda un tiempo demasiado excesivo, son cerca de 15 inclusive, 17 días para llegar hasta allá, así que la mejor vía para entrar y salir hacia esa zona de nuestra Amazonía fronteriza con el país de Colombia es por vía, por vía aérea y a través de estas empresas que brindan este servicio. Esta avioneta, usted me dice que son tres personas que fueron trasladadas, las otras dos personas, ¿cuál es su estado de salud? Su estado de salud es delicado, estamos dando preferencia primero a traer a los pacientes más delicados, hay reporte, todavía no tenemos una evaluación de los médicos que hemos desplazado, porque por la temora de los tiempos hemos enviado a los médicos en las avionetas a recoger a los pacientes, estamos esperando este reporte ya médico formal y también tenemos activado el hospital regional para la recepción de los pacientes y el salud para los que tienen seguro, también ya tenemos conversaciones a nivel nacional, por si acaso hay la necesidad de referencia inmediata de un paciente a la ciudad de Lima. Estos tres primeros pacientes son pacientes que están delicados, son muy delicados, afortunadamente los otros dos, el riesgo de vida aparentemente se ha podido controlar, pero su condición todavía es delicada y este paciente que falleció, pues no, que es lamentable, tenía compromisos torácicos y de otra parte que ya no se pudo hacer más por él. Y la niña, la niña que es policontusa, que está con fracturas expuestas, ¿ya ha sido trasladada? Estamos a la espera en realidad, estamos a la espera, esto no es que los aviones puedan salir a la vez, ¿no? Entiendo, entiendo, sí, y además que son muy chiquitos, son muy chiquitos y van en camillas. Son muy pequeños, así es, son en camillas, no puedes trasladar a un paciente sentado, y estas avionetas que nosotros manejamos acá no tienen un sistema para referir varios pacientes, a lo mucho puedes tener un paciente echado, y si vas a traer otro tiene que venir sentado, así que los avionetas son pequeñas y las avionetas ambulancias como tal en la zona, pues no están a disposición. ¿Y un avión más grande no puede entrar a la zona? No, no, no tiene ese sistema como para poder entrar a un avión grande. Muy bien, entonces un muerto lamentablemente deja este accidente, 15 heridos. Nosotros vamos a regresar en cualquier momento hasta la zona. Muchas gracias al director de la Gerencia Regional de Salud de Loreto por actualizarnos la información. Gracias. Gracias.